Ya pasó, se fue el sol y el día, tú y yo Lentos todavía, sin querer, estamos solos otra vez Veo que, tus ojos dicen algo, no sé bien Pero me gusta tanto, tanto hablar Y creo que no me terminas de contar Lo que sientes de verdad Si en tus sueños llego a aparecer Me lo dirías Aunque te cueste comprender Si luego al despertar te sientes bien Te entendería Porque contigo yo soñé Y tal vez Son ideas mías Suele ser De muchas fantasías Pero hoy Confieso que me hace mucha ilusión Vivir en tu corazón Si en tus sueños llego a aparecer Me lo dirías Me lo dirías Aunque te cueste comprender Si luego al despertar te sientes bien Te entendería Porque contigo yo soñé Porque contigo yo soñé Y aprovechemos el momento Que no Que no es la primera vez Si tú no hablas Hablar Si tú no hablas Hablar Si tú no hablas Te preguntaré Si en tus sueños llego a aparecer Si en tus sueños llego a aparecer Me lo dirías Aunque te cueste comprender Si luego al despertar te sientes bien Te entendería Porque contigo yo soñé Si tú no hablas Si tú no hablas Yo hablaré